Hola a todos y bienvenidos una vez más a UtreraWeb. Hoy nos encontramos en el polígono entorno con los fundadores de la empresa utrerana Motos Eléctricas Utrera. Ellos son Juan Carlos Mesas y Alberto Calli. Vienen a contarnos todos los detalles sobre este nuevo proyecto. Bienvenido Alberto, Juan Carlos. Gracias, Gormelto. ¿Qué tal? Contanos un poco cómo surge la idea de este negocio de motos eléctricas. Bueno, la verdad es que la idea surge porque nosotros llevamos el tema de coches sin carnet también y me lo ofrecen el producto y sabemos que es muy interesante porque tenemos que, por el medio ambiente, pues nada, vamos a intentar mover este producto. Y nada, Gormelto, Alberto. Bueno, la verdad es que llevamos tiempo con este proyecto en mente, en el que, bueno, pues lanzar un producto algo distinto e innovador cuanto menos. Y es por ello por lo que nos lanzamos con este producto de motos eléctricas. Y bueno, la verdad que lo que queríamos en sí es adaptarnos a las nuevas circunstancias en las que están cambiando, la movilidad está avanzando a pasos agigantados. Hoy en día el tema de lo eléctrico llama bastante la atención, incluso, bueno, el Estado está ofreciendo subvenciones para ese cambio y esa transición de los vehículos de combustión a lo eléctrico. Y es por ello, pues lo bueno, aporta un poco de valor a la sociedad y algo distinto. ¿Y desde cuándo lleváis con este negocio? ¿Cuándo ha surgido? Pues la verdad que fue al principio de año. Nos llevamos mucho tiempo, nos adentramos en este negocio a lo que es el comienzo del año. Y bueno, hasta ahora la verdad que todo lo que hemos recibido el feedback es positivo. Como bien dices Alberto, es un nuevo negocio con unos vehículos que la mayoría de la gente no conoce bien. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste este modelo de moto eléctrica? Bueno, pues en realidad nos encontramos ante una moto muy similar a lo que es la típica moto convencional de carburante, de combustión. Evidentemente tiene una gran diferencia, que es la que le hace tener ese valor añadido. Es lo que se quiere referir, que hay un ahorro en todo, en lo que es la combustión con el eléctrico. En el eléctrico lo único que tenemos es la autonomía, es verdad que se viene muy conseguido ya, pero tiene mucha autonomía. Y la carga es muy barata. Porque si ya han enchufado, no tendrían ningún tipo de carburante. Exactamente, sería un enchufe normal, a 220. ¿Y podría usarlo cualquier persona con el carnet de la moto básica o se necesita un carnet de conducir especial o el carnet del coche? No, tanto como el permiso normal de ciclomotor y luego el de la 1 o la 2, que sería el de motos normales de la cilindrada, porque según la cilindrada. Vale. ¿Y por qué decidís embarcaros juntos en este nuevo proyecto? Bueno, pues la verdad porque Carlos ya tiene experiencia en lo que es el sector del automóvil y de las motocicletas. Y además, bueno, pues yo estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas. Y bueno, fue como unirnos para ver qué podía salir de este proyecto. ¿Y en qué consiste realmente el proyecto, Alberto? Cuéntanos un poco. Bueno, la idea es, pues eso, es proporcionar a la sociedad una idea más, una alternativa nueva y bastante sostenible con el medio ambiente. Además de, bueno, del ahorro en mantenimiento y carburante que te puedes ahorrar. Entonces, pues surge para eso, pues para traer algo nuevo al pueblo en el que puedas disfrutar de un vehículo, que los mantenimientos son prácticamente nulos, de una forma barata y que ahora con el tema del COVID, pues seguro que viene bien ese ahorro para el bolsillo. ¿Y vendéis a todo tipo de público, tanto un público normal como a empresas y tal, o solo es para un público básico? No, la verdad que las motos estas están destinadas a todo tipo de público. Es decir, lo que es la segmentación es bastante amplia, tanto para personas jóvenes que adquieren el carnet AM para ciclomotor, como para personas que necesitan un vehículo o medio de transporte para trabajo o para ocio. Y además tenemos otro segmento dedicado a las empresas, a las empresas de reparto mayoritariamente. Las que son motos que están acondicionadas, cuentan con, bueno, pues con cajón para la hora de repartir y demás. Y son empresas que están interesadas en este tipo de vehículos por el mantenimiento y por los coches que ya te digo que son mínimos. Como te he comentado antes, es un tipo de negocio del que hay mucho desconocimiento. ¿Con este tipo de motos se podría, por ejemplo, salir a carretera, a la autovía, o sería solo para lo que es el pueblo? Tenemos dos tipos de motos. Tenemos la que sería, como si fuera a conversionar, 49 o 50 centímetros cúbicos. Y luego tenemos la de 125, ¿vale? La 125 viene matriculada, así puede circular tanto como autovía, como carretera. Sí, por carretera. Sin problema. Y la de 49 sería solo para lo que es el pueblo. Exactamente. Vale. ¿Y qué precios oscilan este tipo de motos? ¿Son mucho más elevadas que el precio de una moto convencional? No. Los precios oscilan de sobre de 1.200 a la máxima que vale más cara, 4.000, ¿vale? Sí, es verdad que ahora mismo el producto que tenemos nosotros es el más barato del mercado. Hay motos superiores a su precio. Y nosotros la marca que llevamos es la más competitiva ahora mismo en toda España. Y usted, Juan Carlos, que lleva mucho tiempo en el mercado de vehículos y motocicletas, ¿hay muchas diferencias de precios entre las eléctricas y las convencionales? No. Yo, para mí, por la forma de pensar, no es más caro, ¿vale? Una moto normal, lo que es un ciclomotor, te puede costar sobre, oscila sobre 2.000 a 3.000. Nosotros la tenemos en esos precios. Quiere decir que no más que no más caro. Precio muy similar y da ventajas mucho más superiores. Claro, luego la ventaja, pues, además el ahorro que tiene en el combustible, por la verdad que es una buena inversión. La verdad que sí. Y el no contaminar, que es una cosa que está a la orden del día. Que es lo más importante. Porque eso os iba a preguntar, ¿por eso, por la contaminación, fue por lo que decidiste y por apostar por las motos eléctricas? Bueno, pues, sinceramente, fue un cúmulo de varios factores. Es decir, la contaminación, evidentemente, como bien dice Teresa, es una idea y un motor bastante poderoso para lanzarnos con este negocio. Además de ello, podemos ver cómo el Estado mismo anima a la ciudadanía a ese cambio de vehículos antiguos que contaminan muchísimo y que están haciendo tanto daño a ciudades y a todo el mundo en general. Además de ello, pues, esto, también pensamos que esto era una buena idea porque, bueno, al tener un precio tan asumible para el consumidor podía ser una buena idea para generar ese ahorro en las casas de la gente. Supongo que tú llevas poquito en esto, Alberto, pero tú, Juan Carlos, que llevas más tiempo, ¿os habéis visto muy afectados por la pandemia del COVID-19 a la hora de vender? La verdad que sí. La verdad es como todos los negocios. Todos los sectores lo están pasando muy mal. Nosotros también. Pero sí es verdad que tenemos que seguir para adelante. De alguna forma, no sé si esto lo afectará, no lo afectará, pero sí es verdad que a nosotros lo ha afectado, igual que a todo tipo de negocios. Pero, claro, vamos a intentar desmover otro producto que sea asequible también, porque es asequible. Y nada, ya seguirle, porque la vida sigue. Eso te iba a decir, la vida sigue y vosotros habéis decidido apostar en plena pandemia por un nuevo negocio. ¿Tenéis más proyectos en mente o un avance de ese tipo de negocio, algún tiempo de ampliación? Sí que tenemos un proyecto nuevo que lo estamos organizando. Posiblemente, si no para el mes que viene o el siguiente, montamos una tienda exclusivamente solamente para el tema eléctrico, que ya meteríamos más cosas. Sería, por ejemplo, moto eléctrica, patinete, juguete infantil para los niños eléctricos. En fin, mucha variedad. Mucha variedad. ¿Os gustaría añadir algo más antes de irnos? Bueno, pues la verdad que animar a estas personas que están indecisas que quieran lanzarse a comprar un nuevo vehículo, una forma nueva de transportar y, bueno, de moverse. Y nada, los animamos a que visiten nuestras instalaciones, que pronto tendremos, como dice Carlos, una tienda en lo que es Utrera, en lo que es El Pueblo. ¿Puedes recordar la dirección de este sitio para el tiempo que os queda aquí? Claro, estamos en el polígono industrial El Torno, calle Alfareros, número 13. La dirección del nuevo proyecto no la sabemos todavía. No la quiero decir, no la quiero decir, porque sí es verdad que estamos en el proyecto y me gustaría que sea una cosa impactante. Lo lanzaréis por redes, supongo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nos podéis seguir en Motos Eléctricas Utrera, en Instagram, tanto en Instagram como en Facebook, Motos Eléctricas Utrera, y bueno, ahí podéis encontrar un poco sobre nosotros y lo que os ofrecemos. ¿Y están muy atentos a la nueva fecha de apertura? Eso es. Pues muchas gracias, Juan Carlos Alberto, por recibirnos y mucha suerte en vuestro nuevo proyecto. Gracias a ti, Teresa. Gracias a ti, Teresa. Gracias a ti, Teresa. Gracias a ti, Teresa.